Bueno y antes de seguir viendo esta bonita broma recuerden darle like, comentar y suscribirse a nuestro canal de YouTube y sigamos viendo esta bonita broma. No se ve donde venden de este bonito juguete. Y esta bonita broma venimos a hacer a Ciudad Quetzal. Disfruten las reacciones de estas bellas personas. Disculpen, no sabes si venden por aquí de estos juguetes. Es que de estos ando buscando. Un saludo para la cámara. ¿No sabes si por aquí venden de estos juguetes? No, de estos ando buscando, es que me pidieron cinco, fíjese. ¿No venden de estos juguetes? Es que de estos me pidieron tres, pero no encuentro. Gracias. Pues no sabes donde puedo conseguir de estos. Es que me pidieron cuatro de estos, pero no, solo uno conseguí. Es que me pidieron tres, pero solo me salió uno, nada más. Me ha salido para la cámara y la mira con cariño. Esto no, será. Es que me pidieron tres, pero solo me salió uno. Sí, gracias. Adelante. Mijo, no sabes de donde venden de estos juguetes. Es que me pidieron de estos, pero no consigo. No sé donde puedo conseguir. Señor, no sé donde puedo conseguir de estos juguetes. No. No, en el mercado. ¿Esto no le han salido? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajaja! 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 ¡Estos venden aquí adentro! Esquiando bus. Esquiando bus. Es... Es... Estando pero solo uno conseguí. Son esquilos cuatro. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Jajaja!